Algeciras amanece un día más con la calma tensa propia de este estado de alarma al que los ciudadanos tratan de adaptarse y acostumbrarse en la medida de lo posible. De nuevo los planes para hoy para la inmensa mayoría pasarán por quedarse en casa aunque hoy es de esos días en los que apetece no salir. La lluvia intermitente es la protagonista en esta mañana de martes 21 de abril, una jornada en la que se esperan precipitaciones hasta bien entrada la tarde aunque ya mañana se espera una mejoría del tiempo. Tiempo inestable, muy propio por otro lado de un mes de abril, este mes que ya encara su recta final a la espera de que llegue el próximo mayo, mes lleno de esperanzas. Hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestro primer avance informativo en el que echamos un primer vistazo a la actualidad y la primera parada es en el kiosco para repasar las portadas de los periódicos. Europa Sur lleva a su principal titular que la telefonía revela que los campos gibraltareños cumplen el confinamiento. También destaca en portada que el 44,7% de los enfermos en la comarca ha logrado sanar el porcentaje más alto de Cádiz. La foto de portada es para la limpieza en Jimena. El Ayuntamiento emplea maquinaria agrícola para desinfectar las calles en esta localidad. Destaca en su sumario que el Ayuntamiento de Algeciras realizará test a los trabajadores más expuestos al contagio. Viva Campo de Gibraltar lleva a su principal titular los nuevos casos por debajo del 2%. Solo se confirmaron 7 nuevos positivos en la provincia, la cifra más baja desde el 15 de marzo cuando comenzó el confinamiento. La imagen principal es para las restricciones seguirán porque funcionan. Son declaraciones del Gobierno de Picardo en Gibraltar. También en su sumario el sector hostelero espera salvar parte del mes de julio y de agosto. El primer avance informativo lo arrancamos repasando como cada día los datos de las últimas horas de coronavirus que dejan 1.146 casos positivos en la provincia de Cádiz, donde se han curado hasta el momento 283 personas. El número de fallecidos en la provincia alcanza los 75, mientras que hospitalizadas hay 490 personas, de las que 74 se encuentran ingresadas en la UCI. En toda la comunidad andaluza hay 130 nuevos casos de coronavirus, con lo que el número total de afectados asciende a 11.555, los curados a 3.229 y los fallecidos son 1.013. A nivel nacional el COVID-19 deja ya 200.210 casos de contagio, 98.771 activos tras la muerte de 20.852 personas y la recuperación de 80.587 pacientes. El Distrito Sanitario del Campo de Gibraltar presenta la mejor proporción de casos curados de COVID-19 en la provincia de Cádiz, ya que de los 190 confirmados hasta la fecha han superado la enfermedad de un total de 85 personas, lo que supone un 44,7% de casos curados. Esto supone una mejora de las cifras con respecto a los datos ofrecidos el pasado viernes, cuando en el área sanitaria del campo de Gibraltar había el mismo número de casos positivos, pero 12 casos curados menos. El alcalde José Ignacio Landaluce convocará a finales de la semana a los portavoces de los grupos con representación en la corporación para informarles de las actuaciones que el equipo de gobierno sigue llevando a cabo en la ciudad ante la crisis del COVID-19. Destaca el primer edil el reparto de mascarillas a la ciudadanía, las labores de desinfección que desarrolla la empresa de limpieza Algesa, la distribución de material de protección entre los trabajadores municipales que están en primera línea. Caso de la policía local, los empleados de atención al ciudadano y servicios sociales. Precisamente es este servicio uno de los que se mantiene para asegurar la prestación a los más vulnerables, prioridad para el equipo de gobierno local. También Landaluce ha avanzado que se abordará en la reunión con los portavoces las gestiones que se están realizando para la realización de test. Fueron algunos de los asuntos tratados en la junta de gobierno local celebrada ayer. Llevamos ya casi diez días intentando que se nos autorice el poder realizar test de detección de la situación en que se han podido encontrar de contacto o no, de protección o no frente al coronavirus a estos colectivos que antes también he comentado. Policía local, servicios sociales y, por supuesto, atención al ciudadano. Ya parece ser que se está consiguiendo que se aclare el gobierno que permita aperturar y poder nosotros realizar un convenio con laboratorio adecuado y en esa línea estamos nosotros yendo a trabajar. Y también se celebraba la segunda comisión de Hacienda desde que comenzara el estado de alarma. Entre los asuntos que se aprobaron está el pago a los proveedores y también las ayudas a colectivos que colaboran con los más necesitados como las hermandades y cofradías o AMBAE. Por otro lado, se repasaron las bonificaciones fiscales aprobadas para ayudar a autónomos y pymes que están sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria. Los ciudadanos que necesiten información sobre las modificaciones en las tasas pueden llamar al teléfono de gestión tributaria 956-672748. Hemos seguido aprobando facturas para que los proveedores de este ayuntamiento puedan seguir cobrando, que además por urgencias la hemos pasado a su vez por junta de gobierno y para que pasen por tesorería lo antes posible para estar al lado de esos proveedores que tan buen servicio nos han dado y ahora necesitan el respaldo del ayuntamiento. Además, ha pasado el convenio, como bien ha dicho el alcalde, de hermandades y cofradías, que también están haciendo una muy buena labor por las parroquias y por toda la gente de Algeciras que realmente lo necesita. Y además, también ha pasado el convenio de colaboración del ayuntamiento con AMBAE, que también están haciendo una labor encomiable para la ciudadanía de Algeciras. El delegado de informática en el ayuntamiento, Sergio Pelayo, ha recordado que debido al estado de alarma la relación con la administración pública local se lleva a cabo por medio de la sede electrónica en la dirección sede.algeciras.es, abierta las 24 horas al día y 365 días al año. El objetivo de la sede electrónica, explica Pelayo, es acercar la administración al ciudadano por medio de la ventanilla única, donde se puede presentar cualquier escrito o solicitud. Desde que se implantó el estado de alarma, el ayuntamiento no ha dejado de prestar servicios al ciudadano, entre ellos la tramitación de más de mil expedientes de ayudas o subvenciones. Seguimos trabajando desde que se declaró este estado de alarma y seguimos trabajando en la mejora y el acercamiento de todos los servicios del ayuntamiento para los trámites administrativos. En este caso sí sabemos que está siendo un poquito difícil que la gente se saque un certificado electrónico para el cual es necesario usar en nuestra sede. No obstante, hay alternativas y hay alternativas que son ajenas a la administración, que como sabemos están cerradas y que se pueden sacar casi sin coste alguno y que por tanto se pueden ser utilizados. No obstante, los más de mil expedientes que ya hemos hecho y los más de cuatrocientos que se han hecho a través de la sede electrónica nos hacen referenciar que es un servicio actualmente útil y muy necesario. Por lo cual, de aquí animo a todos a que sigáis utilizando nuestra sede electrónica y que para cualquier consulta pueden consultar. Tenemos dos funcionarios específicos de sede electrónica más todos los funcionarios específicos para cada delegación y cada atención a ciudadanos. El boletín oficial del Estado publica hoy la orden de 20 de abril por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. Esta orden entra en vigor esta noche a las 12 y tendrá vigencia hasta el 15 de mayo sin descartarse que se pudiera volver a prorrogar. Siguen las mismas condiciones y excepciones entre ellas los trabajadores transfronterizos, profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se dirijan o regresen de ejercer su actividad laboral o personal dedicado al transporte de mercancías en el ejercicio de su actividad laboral. El sindicato unificado de policía, el SUB, ha pedido el cese del comisario provincial de Cádiz tras prohibir y requisar las pantallas de protección donadas para garantizar la seguridad de los policías nacionales. Desde la organización sindical denuncian que el comisario había ordenado retirar estos medios alegando falta de homologación y desautorización de la unidad de prevención de riesgos laborales. Sin embargo, los representantes del SUB aseguran que una vez consultada esta unidad no se prohíbe la utilización por lo que critican que además de estar expuestos en la calle se sienten perseguidos por sus superiores. Por ello exigen el cese del comisario y que se autorice el uso de esas pantallas protectoras. Es todo. Hasta aquí nuestro primer avance informativo. Ya saben que vuelven las noticias a partir de las 2 de la tarde en la siguiente edición de nuestro informativo. Gracias por acompañarnos un día más. Hasta mañana.